Yo lentamente camino por las calles de mi pueblo Esas que están en mi mente y que yo en sueño recuerdo República y las Mercedes, la calle Real y Retiro San Colomito y Cuba son calles que nunca olvido Calle Luz y San Antonio, Manuel Landa y Avistán Calle Rosa y Olartúa, el centro, la libertad San José y San Andrés son las más cortas que hay Las verbenas en el parque y el círculo familiar La Vigia y el Pulguero, no sé cuál barrio es mejor Dos aliados y Corea, me voy al centro español Montoro con San Eugenio y de los sitios de hablar El Par Norma o el Navío, el Tucci y el Superbar No me olvidé las delicias, tampoco a la canficola Ni los refrescos del año, mucho menos de la gloria Ya está listo en la glorieta, la banda municipal Con sus músicos atentos al maestro Salazar Cuántas cosas de mi cuida yo les quisiera contar Pero yo no soy poeta y no les quiero fallar San José y San Andrés son las más cortas que hay Las verbenas en el parque y el círculo familiar San José y San Andrés son las más cortas que hay Las verbenas en el parque y el círculo familiar La Vigia y el Pulguero, no sé cuál barrio es mejor Los aliados y Corea, me voy al centro español No me olvidé las delicias, tampoco a la canficola Ni los refrescos del año, mucho menos de la gloria Ya está listo en la glorieta, la banda municipal Con sus músicos atentos al maestro Salazar Cuántas cosas de mi cuida yo les quisiera contar Pero yo no soy poeta y no les quiero fallar ¡Suscríbete! 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 Cuántas cosas de mi cuida yo les quisiera contar Pero yo no soy poeta y no les quiero fallar ¡Gracias!